Hola amigos, hoy quería hablarles de las aves en antiornitas y dedicarle este vídeo a Egasti que me pidió que me refiera al tema. Justamente hace unos días dieron a conocer el hallazgo en China de un diminuto pájaro que vivió hace 120 millones de años. Los restos incluyen un cráneo de 2 centímetros de largo y el fósil comparte muchas características estructurales y funcionales con el gigantesco Tyrannosaurus rex, lo que demuestra la gran dificultad para diferenciar a las primeras aves de aquellos dinosaurios que no consideramos aves. Esta ave fue depositada hace 120 millones de años en un lago poco profundo en lo que hoy es la provincia de Liaoning en el noreste de China. A través de la reconstrucción detallada del árbol genealógico de las aves, los investigadores del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China demostraron que la nueva especie pertenece a un grupo extinto de aves llamados en antiornitas o aves opuestas. Se la llama así porque la estructura de huesos como la escápula y el coracoides están orientados de forma opuesta al de las aves modernas. Son las aves más diversas del Cretácico y se han encontrado en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia. En las aves actuales, el cuadrado es uno de los huesos más móviles del cráneo y permite la característica única de las aves conocida como cráneo cinético, lo que permite que la mandíbula superior se mueva independientemente de la mandíbula inferior. Sin embargo, a diferencia de las aves vivas, el cráneo de esta ave, así como el cráneo de dinosaurios como el tiranosaurio o parientes dinosaurios cercanos a las aves, por ejemplo los troodóntidos y los dromeosaurios, no es cinético. En cambio, sus huesos están bloqueados y no se pueden mover. Las regiones temporales, es decir los lados del cráneo de este fósil, son muy diferentes a las de las aves vivas. Esta nueva especie tiene dos arcos óseos para la unión de los músculos de la mandíbula como los que se encuentran en reptiles, como lagartos y caimanes, lo que hace que la parte posterior del cráneo sea rígida y resistente al movimiento entre los huesos. Los investigadores compararon las tomografías del cráneo de esta ave con las del cráneo del dromeosaurio Lineraptor. Los resultados mostraron que muchas otras características de la parte posterior del cráneo, incluida la forma del hueso fenoides y sus conexiones con otros huesos del cráneo, también son muy pero muy parecidas a los dromeosaurios, mucho más que a las aves vivas. Por supuesto, este descubrimiento y la meticulosa investigación anatómica ayudan a reforzar este argumento ya muy bien respaldado, basado en muchas líneas diferentes de evidencia, de que las aves no solamente son dinosaurios vivos, sino que evolucionaron a partir de la rama de los dinosaurios que incluye a los troodóntidos y a los dromeosaurios, como los microraptores de cuatro alas y el veloz velociraptor. Los fósiles más antiguos de enantiornitas que se conocen provienen de España y de China, y los últimos se encuentran en estratos del Cretácico Superior de Norte y Sudamérica. Es probable que se extinguieran al mismo tiempo que los dinosaurios noavianos. Las enantiornitas eran aves más avanzadas que Archaeopteryx y Confuciornis, pero más primitivas que las aves modernas, que son llamadas Neoornites. Se han nombrado muchas especies, pero no todas son válidas. Las enantiornitas fueron muy variables en tamaño, algunas tan pequeñas como un gorrión, mientras que las más grandes, como enantiornis, alcanzaban una envergadura de un metro con veinte. Las enantiornitas se conocen desde hace muy poco tiempo. Este grupo fue reconocido formalmente en la década de 1980, pero desde entonces se nombraron unas 60 especies. Estas aves primitivas eran un componente importante de la avifauna del Cretácico, conviviendo con otros grupos de aves, tanto más primitivas como más avanzadas. De hecho, las enantiornitas son taxonómicamente más diversas que cualquier otro grupo de aves en el Mesozoico. Su rango de tiempo va desde el Cretácico temprano hasta el Cretácico final, de 131 a 65 millones de años atrás, y es el más largo que cualquier otro grupo de aves mesozoicas. La increíble diversidad temporal y la extensión del clado ha llevado a la interpretación de que las enantiornitas representan el primer grupo de las aves que tuvo una radiación a gran escala. Ellas representan el componente aviar dominante en la mayoría de las faunas del Cretácico, lo que hace que su extinción a final del Cretácico sea realmente desconcertante. Al tener una posición filogenética intermedia entre el Archaeopteryx, que era un ave primitiva, y las aves modernas, la comprensión de las enantiornitas es crucial para comprender la evolución temprana de las aves en su conjunto. La mayoría de los taxones de enantiornitas se conocen por un solo especimen. Algunas excepciones son Longipteryx y Aletoalaornis, o con una sola especie, a excepción del género Martinabis, donde se conocen dos especies. La mayoría de las enantiornitas asiáticas vienen de China, pero también se han encontrado en el desierto de Gobi, en Mongolia, en el Líbano y en Japón. En América del Sur se han encontrado varias en la formación elbrete, como enantiornis, Lectavis, Zoroavisaurus y Yunga volucris. También un ave bien conocida de este grupo es Neuquenornis, e incluso se han encontrado este tipo de aves en Brasil. En Europa la mayor parte proviene de España, destacándose Iberomesornis, Concornis y Noguerornis. Algunas aves de este grupo, como Longipteryx, tenían un hocico dentado sumamente alargado, abarcando más del 60% de la longitud craneal total, en el cual los dientes se restringían a las puntas de las mandíbulas. Las patas tenían adaptaciones para una habilidad avanzada de posarse en las ramas. Es probable que los miembros de esta familia vivieran principalmente los árboles, debido a sus largas mandíbulas, agusadas, con dientes grandes y curvados, que son usualmente considerados como una adaptación para capturar y comer peces, se cree que probablemente eran similares en la ecología a los actuales martines pescadores. Neuquenornis, que fue encontrada en la Patagonia Argentina, tenía unos 30 centímetros, sin considerar la cola y patas, que eran largas y robustas. Las alas mostraban que era un eficaz volador, por lo cual fue llamado Neuquenornis volans. Un ejemplar muy interesante es el de Brasil, Cratoavis, del tamaño de un colibrí, pero tenía unas largas plumas traseras que no tendrían utilidad para el vuelo, sino que podrían estar asociadas con la atracción sexual, el reconocimiento de diferentes especies o la comunicación visual, algo parecido a lo que hoy ocurre con el ave del paraíso o el pavo real. Además, el desarrollo de los huesos, que pueden observarse en el fósil, indica que el pájaro murió joven. Su cola tiene, en cambio, la envergadura que tendría un ejemplar adulto, aunque otras en antiornitas también tienen colas largas, sin embargo son más cortas que en el Pratoavis, donde la cola estaba superando en un 30% a la longitud corporal. En el año 2020 se encontró en Madagascar un ave con pico de cuchilla del tamaño de un cuervo. Este pico enorme tenía una similitud con el de un tucán. Este sería un caso de evolución convergente, ya que esta ave no está relacionada directamente con los tucanes. Esta ave con pico de cuchilla revela la diversidad oculta del Cretácico. Se lo llamó Falcatakeli. Se recuperó de rocas de la última edad del Cretácico, entre 70 a 68 millones de años atrás, en lo que ahora es el noroeste de Madagascar. El entorno se interpretó como semiárido y altamente estacional. En este mismo entorno también había otra serie de animales verdaderamente extraños, como un cocodriliforme herbívoro con nariz chata, simosucus, y un mamífero, adalaterium. Este descubrimiento subraya que gran parte de la historia profunda de la Tierra todavía está envuelta en un misterio, particularmente en aquellas partes del planeta que han sido relativamente menos exploradas. Bueno amigos, espero que les haya gustado saber un poco más sobre las enantiornitas. Si fue así, los espero otro día. Cuídense mucho.